No dará por, enséñame a hacer cariño Enséñame, luego por ti, lo que se hace en mis brazos ¡Y eso! ¡Ve Cristina! ¿Para si te amas con la niña? Porque seguimos dentro a mis reyes, amor ¡Y eso vale! Solo para poder olvidar ese amor Corazón de la lluvia, sal